Un gran incendio se registró en un yonque de esta ciudad y se extendió otros ocho yonques más ubicados a la altura del kilómetro 2.5 de la carretera del aeropuerto. Era tal a su magnitud que el humo fue visto desde los diferentes sectores de esta frontera. Tres máquinas de bomberos y cerca de ocho elementos se encontraban combatiendo las llamas, lo que parecía insuficiente para la magnitud del siniestro. Decenas de vehículos de los nueve yonques resultaron quemados. El incendio inició aproximadamente a la una de la tarde y los bomberos apoyados por trabajadores de los propios yonques lograron controlarlo cerca de cinco horas aunque no había fuego disperso, por lo que personal de bomberos permanecía esta tarde en lugar para acabar completamente con el fuego y luego de esto continuaría un tiempo más hasta asegurarse de que el fuego no empiece de nuevo. Ninguna persona resultó herida y aún se desconocía la causa del siniestro. En redes sociales se dijo que pudo haber sido ocasionado por personas que estaban quemando cables para sacar el cobre, mientras que otros comentaban que unas personas que iban en una camioneta color blanco bajaron unos muebles a los que prendieron fuego y se salió de control, por lo que se retiraron de inmediato. Sin embargo, ninguna de estas versiones fue confirmada.